10 de la mañana empieza el show Con el estudio trabajo, fíjate al sol Jimmy Joy levanta todo día Una vez por semana alegría De 10 a 11 y media reír Las risas nunca van a desistir Se siente lindo en el aire Con este programa las risas no faltan Sin insurritera emoción En la mañana pura vida son Las risas suben sin parar Cada semana vamos a empezar La vela no había presupuesto, así que hace como que lo soplás y pedís los tres deseos Igual saben que nunca pido deseos No, ¿por qué? No sé, desde chico que nunca pido deseos a la hora de soplar la vela ¿Te parece? ¿Nunca? Nunca pedí deseos Así te va Muy bien Excelente No, pero literal nunca pido deseos ¿Vieron que hay gente que dice tenés que soplar lo que se va? Otros dicen tenés que pedir deseos Es como que fue cambiando ¿Tenés que soplar lo que se va? Creo que es la primera que lo escucho Sí Porque al fuego le tenemos que pedir cosas que queremos que se vayan Ok O sea, cosas que queremos dejar ir Bueno, no, tranca, amigo Está bien Contáles el chiste Está bien Está bien Chimi, churri A ver los compañeros del fondo ¿Qué les iba a decir? Está todo ok Ligüe Perfecto Sí, tenemos a Ligüe Cuesta, que es nuestro operador Le agradecemos acá del espacio de Gaucho Stream Y bueno, tenemos una emisión más de lo que es este bellísimo programa Ya el número cuatro ¿Cuándo pasaron cuatro programas? ¿Número cuatro? Ya es el número La semana pasada fue el tres Yo me enseñaron en el colegio Que después del tres venía el cuatro Pero si quieren, reformulamos En serio, no me digan Si quieren, que aristotélico todo, ¿no? Qué reflexión Qué reflexión Ay, Dios Ay, Dios mío Che, ¿qué onda? Arrancó bárbaro la cosa ¿Qué onda se cumple? ¿Cómo lo pasaste? Bueno, fue mi cumpleaños el lunes Cumple 24 años Llegaron los 24 24 primaveras ¿Para qué? Llegaron que viene 25 Me parece muy loco Como que de 2019 Ahora siento que se pasó muy rápido La pandemia nos consumió Tengo mi teoría sobre eso también Yo hasta 2019 Siento que vivía la vida Un poco, medio como Nada, proyección a futuro Como que sale ver tal vez cosas A futuro No es que hoy no Pero como que siento que cuesta muchísimo El de la nada ver de acá Cuatro años hoy día O sea, como que todo es más De acá un tiempito O sea Yo no puedo Yo tengo todo pensado Pero Yo tengo pens Yo estoy hablando de tipo de acá De 2027 Te digo Me parece lejano En 2019 2024 No me parecía lejano Pero no te haces una idea De acá el 2027 En dónde querés estar Por lo menos ¿No? Sé para dónde puede llegar La vida Se me ocurre Por las cosas que voy a ir buscando Pero no sé tampoco De decirte Che, quiero esto O quiero estar acá O quiero hacer tal cosa Ok Un poco como Me va llevando a la corriente Dejá que fluya Yo soy más de los que tiene Como bueno Yo también Este año me mudo Este año pasa tal cosa Este año Como que objetivo Siempre me hago la wishlist La wishlist En año nuevo En año nuevo Me hago la lista De las cosas que quiero Que sucedan O deseo Este año la hice Es lindo ¿Vos Romy? No, a mí me pasa lo mismo Que a Candy Además han pasado tantas cosas Ninguna de ellas buena No, mentira Han pasado muchas cosas Y a mí lo que me pasó Respecto a lo que dice Candy Es que con la pandemia Todo lo que yo tenía planeado Así tipo Tal año hago esto Tal año hago lo otro No ocurrió Y Bueno, hay muchas interrupciones Perdón Es que quiero leer el chat A ver si hay alguien hablando ¿Cómo están los chicos Con el celu? ¿Cómo? ¿La tecnología? Quería ver si alguien ponía algo Eso Hay gente que nos está mirando A través de YouTube Probablemente Y está poniendo sus comentarios Va mandando Obviamente alentamos A que ustedes lo hagan Y ahí tienen Hay un hermoso número de teléfono Acá arriba mío Ay, me encanta decirlo Que tenemos mal O sea, en realidad Son las siglas de la plata Pero yo lo quise separar Como si tuviese un 11 Es 22 12-00-60-31 Y hoy ya podemos mandar La consigna del día, ¿no? Sí ¿Qué va a ser? ¿Qué no puede faltar En un cumpleaños? ¿Qué no puede faltar? Ya puede ser, no sé Comida O lo que sea Pero ¿Qué no puede faltar En un cumpleaños? Por ejemplo, papita Chisito Palito Tal comida Hay gente que tiene como Su comida favorita De cumpleaños Esto no puede faltar Yo, por ejemplo Tengo como mi torta favorita Que no puede faltar nunca ¿Cuál es? Que es como La tarta de pastelera Y frutas Ah, ¿te gusta? Esa es mi favorita Me encanta Durazno, frutilla Iwi, me encanta Che, hay Gaby Un amigo, un compañero De la Facu Pone Me gusta el detalle De que no repitan corbata En relación al programa Gracias por darte cuenta Gracias Gaby Por darte cuenta Ya en el décimo programa Te la regalo Pero por ahora vamos bien Si hay alguna casa De corbata Que tenga ganas De meter un canjecito Algo Yo una con patitos Me repondría Me gustaría O una con el logo Con el escudo de Boca Algo así acepto Boca Boca Siempre hacía lo mismo Vamos Boca A ganar Sí Me gusta la bosterización De todos los espacios Sí Me gusta La bosterización De todos los espacios Sí, a mí me gusta Sería como que sean personalizadas Y tipo, no sé Digan una frase O que tengan impresiones Tipo, no sé Una foto estirada Se acuerdan que queríamos El que no llora no mama Se acuerdan que En las primeras reuniones Decíamos que queríamos Poner un croma en las corbatas ¿Se acuerdan de eso? Lisérgico total Temita de producción previa A empezar con todo esto Dijimos Che, ¿por qué no ponemos Las corbatas verdes? Para la gente que no sepa Lo que es un croma Es como ese fondo verde Donde te permite poner Absolutamente Cualquier fondo que vos quieras Mientras esté bien iluminado Y nosotros dijimos Che, vamos a poner las corbatas Colores Caducó Caducó a las dos horas De haber iniciado La idea Jano pone un horror Esa torta Che, ¿y a todo esto La torta? La llevé para que se corte O para que se haga algo Señor Jano Chufo Que me está escuchando No, amiga Igual fue la mía La de pastelera La que dije que es mi favorita Sí, ya sé Que está bardeando esa torta Yo voy a confesar Yo voy a confesar Que ese señor Cuando yo he llevado Esa torta a casa Donde vivimos juntos Bien que se la ha comido A vos, panadero Bien que ha comido Esa torta Bien que ha comido Esa torta Dios mío Igual La torta favorita de cada uno Para mí dice Mucho de la persona A mí no me gustan mucho Las tortas empalagosas En general yo me empalago Muy rápido Con todo lo que es dulce Entonces es como Mucha dulce de leche Mucha merengue Mucha cosa No me gusta Siempre voy como un mix Frutita Me encanta lo que es Sí, las frutas me encantan Tipo lo que es la marquise Que es tipo brownie Creo que no sé Que tiene mousse O no sé qué Y frutos rojos Mi favorita Como ese mix Me encanta El cheesecake, chicos El cheesecake La torta balcarce Para mí la mejor ¿Cuál es la balcarce? Muy empalagosa para mí La torta balcarce Merengue, crema, dulce de leche Biscocho Y merengue Medio secota Me parece O sea Antes de más chico Me gustaba Pero es de Balcarce El pueblo Que queda ahí No muy lejos De Mar del Plata A ver Del pueblo Donde nació Fangio El corredor de Fórmula 1 Que ganó Cinco campeonatos Si mal no recuerdo Datos, sí Datos, datos de cuero Me gustan datos de cuero Aristóteles Un dato Un dato que todavía no dijimos Y le agradecemos por estar acá A Florencia Bertino Que nos está dando una mano En la producción También están viendo ahí Los posteos en arroba Esto es Chimichurri Ella nos está dando la mano Ahí en Produ Flor Bertino es como Nuestro gran hermano Literal Es la big sis Chicos Un día hacemos Sección gran hermano Y nos nominamos Obvio Por favor Un día hacemos ¿Qué dijiste? Sección gran hermano Hacemos confesionario Y nos votamos Y decimos los motivos Ok Ponemos acá un costadito Un silloncito rojo Dale Y vamos y hablamos Bueno ¿Puedo explicar ese concepto? Porque quizás lo hago Y parezco tarada Con mis amigas Esa lo pareces igual No, no Va con cariño Va con cariño Bueno En un momento de tensión Después hablamos En casa hablamos ¿Qué hora tenés casa? Hay datos y datazos Hola mi amor Bueno Perdón Hablaba aparte Simplemente What the fuck ¿De qué estamos hablando? De Bueno Bueno Diez y cuarto de la mañana Y el que está del otro lado Apostando a este programa Está diciendo Qué cagada Hay un concepto Que hablamos con mis amigas Que es cuando hacemos un chiste Y es nada que ver En vez de decir Arre Decimos Y es casi A veces es sin sonido Es tipo No, bolá No fui Es como Las caras de cari movie En Ah, guacha Hoy es un día Tengo una musiquita bien arriba Para empezar este mierda Los cumplanitos son así Los cumplanitos son puro boludeo O sea Uno disfruta el rato O sea Yo me siento en un cumplanito ahora Ya que Kevin sopló la vela Sopré la vela ¿Qué hiciste entonces? En mi cumpleaños Mi cumpleaños fue El día lunes El día Todavía no Él me regaló nada Pero No, Flor Me regaló un chocolate, Flor Ya hizo más que todos nosotros Flor me regaló un chocolate ¿Sabes qué te iba a traer yo? Bien, Flor Pero ¿Sabes qué te iba a traer Y no pude? Pará ¿Puedo decir algo grupal? Estuvimos muy mal Con el cumple de Kevin Subimos historias tarde O sea Le trajimos una tortita Pero Fue muy choto Perdón Nos pedimos disculpas Acá en nombre de todas las producciones Pedimos disculpas Me ignora Me ignora Quiero que me perdones De verdad Porque yo Te quiero Somos amigos Hace tantos años No, bueno Tu cumpleaños Sé que es muy especial Porque Es Una fecha importante para vos Ya sabemos por qué Sí Por lo del Por lo del hermano Genero Sí, claro Hugo Por Hugo El que barren en leche y toma jugo No fuimos ¿Qué? Hugo El que barren en leche y toma jugo Hugo Que lo absorbiste en el útero Sí Entendemos que eso No fuimos A Hugo Ganó la carrera Ganó la carrera Por el nacimiento Kevin No fuimos grandes amigos Queremos pedir perdón Sí Y por eso trajimos A Hugo A Rodrigo Guirao Díaz Rodrigo Guirao Díaz Entra Rocio Guirao Díaz Entra Rocio Guirao Díaz El estudio Ah, es Rocio No es Rocio Ah, es Rocio Bueno, pará Amigo, ¿sabés qué te iba a traer Y no te traje? ¿Qué? Porque sé que te encanta Castañas Ah, sí, las castañas de cajú ¿Te gustan las castañas de cajú? Ay, pero menos emoción Qué rico Ah, sí, las castañas de cajú Es que no, es que mirá Hay gente Te trae una bolsita Vamos a poner Hay música La bolsita de palopa Los trapitos al sol Che, dolario de protección Ah, seguía con eso Eh, pará ¿Puedo decir lo que hice el lunes? Dale, dale Vamos a ordenarnos Vamos a ordenarnos Porque posta la gente Si no va a estar viendo esto Y no va a entender un carajo Esto es un loco Yo digo Kevin Fetecamos el cumple Y queremos que nos cuente un poco Cómo fue su día de cumple Dale, a ver Y si estás viendo esto Al 2-2-12-00-60-31 Mandá ¿Qué no puede faltar en un cumplanitos? Por favor, manden un audio Una foto Lo que sea El primero se lleva No sean malos Un peso Fotos de miembros sexuales No, no, no No, 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 no Lo que hice No quiero digerir eso A esta hora de la mañana Ah, bueno Límite, sí Bueno, vamos Por favor Ahora sí, Kevin Lo que hice el lunes Bastante Almorcé con mi mamá Fui a almorzar Con mi madre Con mi hermano Ahí en mi casa Después Me fui a cortar el pelo Ahora por eso tengo el pelo corto Ah Lucía esa cabellera La verdad Ah, el modelo El poco pelo que tengo en esta cabellera Eh, y después que hice Y fue muy tranquilo mi lunes igual Porque después al final No me rendé ni nada Me fui para mi casa con mi mejor amiga Ludmi Y después llegó Guadita Mi amiga de trabajar Y ahí cenamos Pedimos unos Unas pocket Salads ¿Qué es eso? Ah, qué rico Arroz de sushi Sí, sí Salad de sushi Langostino rebozado Son pockets Qué rico Langostino rebozado Con langostino Pero nos llegan las tres ¿No? Qué rico Y nos llega sin salsa de soja No, qué desgracia Amigo No hay nada más triste que te llegue Ya sea sushi O algo referido al sushi Sin salsa de soja Es como que le da el sabor Le da todo Sí, sí, sí Y ahí, bueno Hicimos obviamente un reclamo A la gente de la aplicación Nos devolvieron Creo que la mitad Nos devolvieron Y fue tipo bueno Compremos salsa de soja Así que compramos salsa de soja Ahí va Y ahí le pudimos poner salsa de soja Comimos Después hubo tortita Hubo un brownie Y después terminamos obviamente La noche viendo Margarita Un pétalo Sensaciones Mi mejor amiga y yo Estamos fanáticos de Margarita Pobre Guada Venía de un viaje anterior De ir a la facultad De ir a trabajar Se quedó dormida en el sillón Le armé la camucha Y con Luzmi Seguimos en nuestro Madre En el dormitorio Con la computadora Viendo Margarita En los últimos dos capítulos La tengo que ver Estoy muy fanático Cada lunes A mí me gusta la canción que dice Emocionada Estoy estresada Estoy estresada No, bueno Eso lo inventé yo Mi canción sería Estoy estresada No llego a nada Viste, porque es todo rimar con hadas Porque son hadas ¿Margarita? No O sea, Margarita no es una hada Sí, se mató Cris Morena Muy buena Ey, está buenísima Margarita Sí, la tengo que ver Yo no la vi Respect Respecto Margarita Pregunta Las sensaciones de cumplir un lunes Peor día de la semana Para cumplir Peor, sí Cumplir un lunes Porque es como que el festejo Estás atrás Tenés el fin de semana No va a ser lo de un domingo A un lunes Sí, mal Y lo tenés que Sí o sí Extender como el fin de semana Bueno, pero eso No te estira la semana de cumple Sí, está bueno Es como que lo tenés que pensar más Este fin de semana Hago como ahí Un festejito también Con la familia Por primera vez viene mi familia A mi casa O sea, muchas familias Somos creo como 22 Catering Tenías Catering, ¿no? Tengo Catering para mi cumpleaños No, tengo que pasar el chivo Después estarán viendo Las historias del Catering Hay todo lo que es lo salado Y después hago un pequeño festejo Con amigos Que acá hay gente de la mesa Que no va a venir No, yo pará Tengo que ver si trabajo Ella no va a venir ¿Cómo? Yo trabajo No viene Roma Si no viene Flor Por consecuencia no va a venir Candy Porque no va a conocer a nadie No, no, yo voy ¿Seguro? Yo voy, sí, sí Candy es una artiva Porque viste que a veces Ayer una amiga me dijo Que no venía Porque quedaba sola Y bueno, qué sé yo Uno va al lugar a charlar También Para vos, Mercedes O a conocer a su futura novia Loco, alguien Paren Pretendientes para Candy Al 221 Se me fue el número 221 Ese número ¿Cómo es ese número acá? Sí, lo tiene arriba 221 0 221 2 La primera cosa que va a decirlo es Al 222 0 0 60 31 Aparece en pantalla Nos mandan ¿Qué no puede faltar En un cumplanito? Y tenemos dos audios ¿Quieren escucharlos? Muy bien Tenemos dos audios de verdad Muy bien Ay, qué pena que nos damos Porque la semana pasada Vamos a decirlo, perdón La semana pasada Preparamos nosotros los audios Y los pedimos de antemano Y después solo Euge, amiga de Roma Mandó un audio Y llegó tarde Gracias, amigas Siempre ahí, eh Bancándola Y si alguien quiere ser pretendiente O pretendienta de Candy También Abierta la línea Porque pobrecito no Si mi prima está por ahí Manda tu audio ¿Viste? Por eso Tenés que ir al cumple de Kevin Bueno No es que iba por eso No quiero quedar como un pajero Ahora No, no, no Es muy chiquita Ah, ok No, está bien Cancelado No, 20, cumple Bien Eso La semana pasada Entonces habíamos pedido unos audios Obviamente nosotros Semana a semana Vamos a tratar de ir tirando las consignas Como para que ustedes vayan contestando Mandando sus mensajes Pero me alegro muchísimo Que alguien haya mandado algo hoy En el momento A ver A ver ¿Cómo se llama? A ver ¿Quién es nuestro primer? Se los reenvió a Candy Porque WhatsApp Como que no me... Ay, no me trago Vamos a ir con esta chica Que se llama Ay, me llegaron Ay, no se llama No se llama No se llama No importa Escuchemos ya A ver Tiene que decirlo No se llama Diana Belén Ay, pero Diana ¿Sos amigo de alguien de nosotros? ¿O sos una oyente que no nos conoce Y está acá? Me muero ¿Llegaste por el algoritmo a través de YouTube? A ver ¿Estás conocida a Diana? Me da miedo Me da miedo A ver Yo conozco a Diana Voy con Diana Vamos con Diana Te escuchamos, Diana Si me carga Diana Diana como... A ver Hola chicos Un día para mí Algo que no puede faltar en un cumpleaños son las bolsitas No dejemos morir las bolsitas de cumpleaños Yo el año pasado cumpliendo 25 la implementé y la verdad que es algo... ¿Para qué? 95 años cumplió ¡Qué bueno! ¡25! ¡95 te me ha dado! Bolsitas de cumpleaños Yo el año pasado cumpliendo 25 la implementé y la verdad que es algo que no falla ¡Está buenísimo! ¡Ah! ¡Bolsitas! ¡Hola! Bolsita tipo regalo, onda Caramelos Como cuando eras chico que hacías bolsitas de cumpleaños Sí Sí, la bolsita de Diana ¿Qué cosa? ¿Me acabo de acordar? Yo llevaba bolsitas para grandes ahora Versión tipo un preservativo Banco Un resa kit Tipo pastilla para la resaca Algo así Sí, iba a decir una marca Pero un ali Es lo mismo También para la alica Alicate para cortarse las uñas Porque la verdad que Y vamos a ver con otro audio A ver, vamos al segundo audio del día Esperen que tengo que ver ¿Dónde aparece el nombre? DJ Kevin Che, saludos desde Venezuela Feliz cumpleaños Dios te bendiga mucho Gracias ¿Una fan? Medi Elena Vidal Escobar Saludos a Venezuela A ver, esta es Flor Pasalenti A ver, Flor Seguro A ver Escuchamos Yo entiendo que acá la gente Hola, buen día a todos los chicos de Chimichurri Acá trabajando Y pensando Sobre la consigna del día de hoy Claramente lo que no puede faltar En un cumpleaños Son los sándwiches de miga Me parece infaltable Y por supuesto Acompañado de su amigo El Fernet Es verdad Sanguchito de miga y Fernet Qué rico Hoy en día está caro el sándwich de miga Está caro Porque si sale un solo sándwich de miga Lo tenía que comprar 1500 pesos Como que si para un cumpleaños Tenés que poner un dineral Por lo menos Que venga el grandote El rectangular Acá el señor Llevó para el cumpleaños De Roma Sí Que fue hace poco Sanguches de migas Fue muy gracioso Fui aplaudido Y encima Fue tipo termita O sea Duraron Lo que dura Un pedo en una canasta El que es pudiente Trae a la gente A la gente cagada de hambre Como mis amigos No mentira Los amo amigos De hecho quiero decir algo Sobre los sanguchitos de miga Yo tengo una canción Que hice con mis amigas del secundario Al sanguchito de miga Muy buena amiga A ver Era Te amo No era como un letra Te amo sanguchito Sanguchito de miga Te amo sanguchito Y eso decía Toda la canción La letra me parece que es muy inspirada Sí, sí, sí Está buena Está laburada Muy buscada Lo que buscamos en este programa Somos muy fans De los sanguchitos de miga Así que Vande Muy bien En esta mesa Fans del sanguchito de miga Levanten la mano Ahí Lucas pone No nos traigan comida Ya saben como nos ponemos Mi amigo Chucky Exactamente Igual Chucky Puso malísimo Margarita No Hay otro audio Escuchamos un audio Está llegando el invitado Se viene el invitado Hoy hay invitado Ay me vuelvo loco Qué programón Che ¿Siempre es así? Sí Ah No Sí, ¿sabes que sí? Vamos a escuchar un audio Un audio Vamos con un audio más De acá que no sé Porque Whatsapp web como que le cuesta Del señor Miren Del panadero Vamos Ahí viene el panadero Chufo Pensamientos panaderos Qué rico A ver qué dice No está el audio Ay tenemos dos audios Ay no estamos Ay mi suegra mandó un audio El finado de Para que vean Ustedes Que están del otro lado Como nosotros Nos enmanijamos Cuando llega algo Porque la semana pasada Lo preproducimos Sí chicos Y ahora que la nave Están llegando en vivo Es como Vamos con el audio Gracias Del señor Dejano En mi pancreas Vamos Muy bueno Bueno A ver si no se escucha Bueno podemos seguir el siguiente Buen día Buen día Buen día ¿Cómo te va? Lo que no puede faltar nunca En un cumpleaños Ay Qué bonito Son juegos Son juegos Aguante jugar Uhhh Muy bien Ah vos te gustan mucho los juegos Si se les ocurra Va a estar bien Vado a un cumpleaños Sí Totalmente ¿Qué dijo al final? Perdón Los juegos No sé qué va a estar bien Aguante jugar Aguante jugar Aguante jugar Si se les ocurra Va a estar bien Vado a un cumpleaños Cualquier juego Aguante jugar Roma hizo un juego Que estaba muy bueno Para su cumple Kevin y yo no participamos La vimos de afuera Pero que era preparar PDF si iba a decir Powerpoint Y Kevin también El sábado va a estar festejando Con un juegazo Voy a estar haciendo bingo Bingo Va a ser tarde de bingo Stripting bingo Bingo merienda Tengo el 25 Me encanta Y va a haber premios en el bingo Así que Por suerte ahora son menos Se me fue bajando gente Así Tengo menos Podemos poner el último que mandaron Dale A ver Hola Buenos días chicos ¿Qué tal? Hola María Bueno Feliz cumpleaños Kevin Y bueno Lo que no puede faltar Son las papitas a todos Y darle muchos saludos A mi flor ¿Cómo la levantaste ese pibe? Besitos Chao Te quiero Papita a todo Papita a todo Papita a todo Papita a todo Bueno hablando de pampita Yo traje algo Una noticia ¿Qué trajiste? Pampita a todo No sé Pampita Pampita del pan Pita No Ah puede ser el pan pita Puede ser el pan pita Pero yo estoy hablando de no De Carolina La modelo Chicos A su mujer de Moritán Se pico Y no cebolla Y no cebolla Yo esta vez estoy medianamente al tanto Así que puedo llegar a Ah bien Choque por lo general ¿Qué hacía? Voy a necesitar que el igual Me ponga la querida foto De Pampita y El marido de Pampita Que Oh casualidad Cuando deja de ser El marido de Pampita Conocemos su nombre Que es Moritán Alias El Chígolo Es igual Es igual Es igual al Chígolo Es verdad Amo esta novela Qué personaje el Chígolo es Creíble esta novela All the night All the night Bueno no sé si saben Pero esta semana lo que ocurrió Es que Se separó Pampita Otra vez No Me jodés Sí Al parecer por una posible infidelidad Varias dicen De este muñeco De este muñeco Que salió a decir No pero nosotros estábamos separados hace tiempo Y ella ¿Qué hizo? Como Como buena calculadora Que es Pampita Buena Toxic Agarró y empezó a publicar Todos los chats La amo Está bien ¿Qué opinan? Empezó a publicar todos los chats Y decir Hace un tiempo Nos separamos Pero mira Hace un tiempo El 20 de septiembre Está bien Mira si vamos pasando las fotos Vamos a leer los chats Y vamos a ver las fichas Amo este momento Chisme Chisme Es tu sección Es mi sección Yo soy Chisme Nací para el chisme Y moriré por el chisme Me encanta A mí me parece un poco Me parece un poco mucho Como exponer tantos chats O sea ¿Entendés que son tan públicos ellos? Eso Pero no sé si Todo Igual Bueno está bien que son chats de Amor te amo Amor llegué Amor te amo Me mata que marca la fecha Marcó la fecha Claro La fecha porque A ver Repito Moritán dijo Nos separamos hace un tiempo Y ella señala la fecha 16 de septiembre ¿Te parece hace un tiempo? Fue hace dos semanas Roberto Vamos a dos de octubre Sí Pasaron dos semanas No es nada Él dijo súper rápido Claro No hay mal que por bien no venga Y bueno ahí vemos los chats Yo puedo decir algo No lo voy a decir No voy a decir No voy a decir nada Hicimos un programa de stream Para literal decir las boludeces Que teníamos ganas de decir Que mate Que a mí me parecía un tipazo Ay sí Es una lástima Nada A mí me parecía un tipazo A mí me parecía un boludo a pedal Pero bueno ¿Pero por qué te parecía un tipazo? Me bajo Me bajo ¿Por qué un tipazo? Me bajo Iba a contar algo Pero no quiero decir nada Ok ¿Me bajo? ¿Me puedo bajar? Misterio La verdad que no Pero bueno Si querés atirar esta ¿Vos fuiste la tercera en Discordia? ¿Cómo? ¿Cortamos acá? Porque me parece que Yo sabía No pero conozco gente Nos van a mandar los trolls No importa No quiero entrar en esa Ella le dedicó Yo conozco Yo conozco Ay no sé Bueno no voy a decir nombres Pero Nadie ventila nada Nadie dice nada Pero tengo una amiga Tengo una amiga Que se llama Lucía No se llama Lucía Tengo una amiga Que vive en un barrio cerrado Que tiene otra conocida Que es su ex madrastra Porque se separó del papá Y le contó Que esto de las infidelidades Y la separación Ya pasó hace un montón Porque no sé con quién Con Pampita No sé quién Alguien comparte yoga O una clase así Tipo una clase Y ya sabían Esto pasó No sé si en julio En realidad Lo de la separación Lo de la infidelidad Que se enteraba Pampita Y ya como el mundo De adentro De la gente con dinero Ya se había enterado antes Sus amigas Y todo eso Que esto es medio Una mentira Que es en septiembre Que pasó Que ya pasó antes Ah claro Pero se ve que ya no Quiso revelarlo Claro Y salió con todo esto Y él la siguió Porque él publicó Después de todo ¿Qué publicó? Él es como que Sí, él está atrás Él es como que dijo Ay no, nos separamos antes Ah no, al final no Ah no, sí Lo voy a leer con vos Bueno dale Robert García Moritán Estimados Estamos alineados Por supuesto con Carolina En la fecha De nuestra separación Cuando mencioné Hace un tiempo Me refería Al 20 de septiembre Del 2024 Buen sábado En familia RGM ¿Qué mierda es? RGM Robert García Moritán ¿Puedo decir algo Para mí? Es mucha mina Pampita para los tipos No se la bancan Es mucha mina Mirá lo que dice acá No pueden con eso ¿Qué dicen en el chat? Escucho Tom del Valle Me sirve mucho La sección chismes Dale, Flor Dirá el chisme Del ex de Pampita Dale, Tommy Ah, ¿vos lo conocés? ¿Quién puso? Sí, es amigo Dirá el chisme No, es que no es un chisme En realidad Conozco gente Que lo conoce Que lo conoce muy O sea, tengo fuentes cercanas De que Periodismo Periodismo Pero no quiere decir nada Porque no sé No querés ventilar mucho No, no, no No importa Ya está No, en realidad iba a decir Que tenía fuentes De que es un Como que es Medio un tipazo Mirá Para mí es un tipazo Pero bueno Viste que la gente Para ese tipazo Después Después te la meten Por el ¿Cómo? Por abajo de la puerta Después son unos zánganas Claro Y por abajo de la puerta Te están El sobre Exactamente Te mandan Carta de documento Carta de documento Bueno, ¿qué sí? Y después Continuamos con la semana Que ocurrieron Cosas buenas también Una de cal Una de sal Una de pimienta Seguimos Con el camino De la música Y las buenas La reina La única La indiscutida La semana pasada Lali dijo Chicos Miren en tal calle En tal calle Pusieron una foto Mía re linda Y era una foto De Lali Normal Y nosotros Bueno Lali Sí, te vimos Al día siguiente Aparece toda grafiteada Vandalismo Vandalismo Pero ¿Qué opinan ustedes? Porque cuando Cuando salió así La gente decía Ay, sí El ahora la quieren Scratchar Por sus ideales políticos Pero yo la miraba La foto y decía Bueno, pero en ese grafite No hay Te das cuenta Desde que la ves Yo ni bien la vi Dije Pero esto es de marketing Claro Está grafiteado De hecho ¿Por qué era? Me acabo de enterar por vos Que la foto estuvo En algún lugar Claro En una calle Tipo, sí Expuesta Y que después terminó así Yo entendí que ya era parte De lo que era el nuevo tema Claro, no La jugada era como La acción Artística Yo no puedo ser Claro, el hecho de que Decían Che, hizo esto Y como ahora está Todo lo de Lali Depósito Y toda la bola Como que lo fueron a Claro, exactamente A grafitear ¿Y qué hizo ella? Lo usó a su favor Y lanzó un tema Que se llama Fanático Que nuestra querida Flor Está Repit Fanático Es que la amo a Lali Capa Me parece la 1 Indiscutida Mal Es muy capaz En todo lo que hace La fui a ver en vivo Es una masa Es una masa Todo lo que hace Lo hace bien ¿Fuiste a Vélez? No, en Movistar Me parece un referente Increíble Ella toda Tiene mucha presencia Escénica Y además algo que pasó Con esta canción Que el otro día escuché Es que en realidad Esta canción la tiene guardada Hace 7 años ¿Qué? Esta canción la tiene guardada Hace 7 años Lo que es la canción No está dedicada Al presidente Sino que ella tomó Como todo lo que pasó Para hacer el videoclip Pero en realidad La canción la tiene Hace 7 años guardada La resignificó Claro Y creo Si no me equivoco Había hecho en realidad Esta canción Era para un Para otra persona Con la que iba a tener Un featuring O algo así Como con otro Creo que es para otro cantante Algo así ¿Quién será? Pero hace 7 años O sea un montón Y dijo Este es el momento Sale del cajón Va para acá Para Cacho Castaña Era Pregunta Para saber No quiero tal vez Spoilear O sea ¿Tenemos cosas Imágenes Algún otro frame De lo que fue el video? No Continuamos con la semana Porque pasaron muchas cosas ¿Puedo decir un dato Nada más del día De la fecha Que es muy importante? De hoy Sí Hoy 2 de octubre Miércoles Segunda marcha Federal universitaria Muy importante La educación pública La identidad De nuestra nación Y muy importante El 70% De los sueldos Docentes No docentes Están por debajo De la línea de pobreza Es importante decirlo Así que Vayamos todos Hoy Por favor Literal Hoy hay una marcha Que es en el centro Es en el congreso Enfrente del congreso Y obviamente Es muy importante Que todos Estemos ahí Porque Acá en esta mesa Todos pasamos Por la educación pública Sea en la una En el Icer Y la verdad Que es súper importante Es a las 17 horas Ahí me aclara a Flory Y bueno Es súper importante Que estemos ahí Más que nada Porque bueno Se está dando un ajuste En este programa Tal vez no hablamos Tanto de estos temas Pero se está dando un ajuste Que nada Obviamente la educación pública Nutre a un país Y a todas sus ramas Sí Es importante valorarla Cuando está en riesgo Cuidarla Y sobre todo Y sobre todo compartir Esto con nuestros compañeros Y compañeras Que nos acompañaron Toda la carrera Y los docentes Por supuesto Que son los que encima No pueden Lo que sostiene todo Totalmente Lo que sostiene todo Es muy importante No se está viendo Reflejado en sus sueldos Bueno Me encanta La situación es triste Sinceramente O sea Es muy triste Son medidas O lo que estamos hablando No es importante A ver Nosotros estamos acá Por la educación pública Literal Realmente Nos conocimos ahí Nos conocimos ahí Grande Icer Te queremos mucho Y a los docentes Del Icer también Muchísimo Y ahora Seguimos No y después Para tener los cerebros fritos Un rato más Te empezó este hermoso Realito Me encanta Para Hasta marubotena Para hacernos la lobotomía Semanal Bake off famosos Me encanta Conducido por Ni más ni menos Con permiso de la favela Wanda Nara De la favela Que a mí no me gusta igual ¿No te gusta la WAN? ¿Qué no te gusta? No me gusta WAN No te gusta WAN Como conductora O sea Paula Chávez Es la real conductora De Bake Off Pero WAN Por contrato Tenía que conducir Si o si Tres programas de Telefent Y fue tipo Bueno ¿Cuál le damos? Este Pero la reina de Bake Off Es Paula Chávez Sí es verdad O sea ayer lo estaba viendo WAN O sea te amo fuera De este programa WAN Pero fue tipo Ay la necesito Paula Es como Desde la primera Emisión de Bake Off Fue Paula Entonces es como Que ya la tenés ahí Claro Es como gran hermano Hoy en día con Santiago del Moro Showmatch con Marcelo Tinelli Claro Es como ya decís Este programa No lo puede conducir otra persona Ahí va De hecho ahora que lo pienso Bake Off No miraste en tu vida Lo habré visto alguna Que otra vez No miraste en tu vida Lo que vi de famoso Fue Masterchef Durante la pandemia Ese me parece que estuvo bueno Muy bueno Y acá Telefem Me parece que apuesta a lo mismo Sí Con el tema de Sí vi que está Gastón Edul Por ejemplo Sí ¿Quién más estaba? Bien miren Sigamos viendo que yo traje fotos De bueno Por supuesto la primera eliminada La amo boluda No devoraron con la primera eliminada Karina Jelinek Alecandi Esa es Karina Jelinek Esa es Karina Jelinek ¿La carita? ¿Quién le hizo la carita? Ella es Solo me hice la nariz Y las lolas Ella es la famosa Lo dejo a tu criterio Y me parece una mala elección A nivel reality show Sacar a Karina Jelinek primero O sea Vas a dejar a Karina Jelinek Y vas a dejar a los siguientes Que son los siguientes participantes En la siguiente foto Podemos ver a personas que Andrea del Boca La amo No chicos ¿Qué hacían señora? Estuvo una señora hermosa Vaya a dormir la siesta Música Pará Mala Callejero fino la verdad Me conmovió mucho Ayer estuvo Callejero fino Va siempre está Pero ayer le pusieron el pastelero fino Ayer fue el pastelero fino Porque la verdad que le fue muy bien Le fue muy bien Con las coquets No sé como se llaman Las galletitas No le hicieron las galletitas Ay no lo vi Y el que se fue ayer por ejemplo Primera eliminada Karina Jelinek Segundo eliminado fue Calamaro Ah mirá Se fue Calamaro Eso yo no lo había visto Sí porque hicieron A Javier Calamaro Ayer por primera vez me pude acostar En el sillón Y ver una tele Después de cinco meses De no tener ninguna De esas dos cosas Ayer se fue Calamaro Porque le fue mal En el lemon pie Y en las galletitas Mirá Y a Callejero fino Súper Sí le pusieron pastelero fino El que no lo conozco Que le va muy bien Es ese Marcos Marcos Es un Deportista Juega al vole Sí Juega al vole Mirá es verdad Pero dale Van a dejar a ese Marcos Y no van a dejar a Karina Jelinek Vero Lozano Mariano Yudica Nachito Elizalde ¿Qué onda Nachito? Karina Jelinek Nachito bien Bastante bien Muy buen compañero Muy buen compañero Ayer tipo ayudaba A Vero Lozano Ayer le pasó a Vero Lozano Que no pudo hacer el merengue Y entonces este hombre Marcos Le prestó su merengue Ah Vero me cae bien Vero sí Vero es una masa Es muy ocurrente Hace muchos chistes doble sentido Me siento identificada A nivel producción ¿Cuánto apuesta Telefe a tirar con esto? O sea ¿Quiere tirar hasta abril del año que viene? No Mirá A mí me está pareciendo raro Porque antes ellos Los Bake Off anteriores Iba domingos Y creo que de lunes a viernes Y se iba uno por semana Y se iba uno por semana Y acá ya se fueron dos Sí Se fue uno el lunes Uno el martes O sea va a durar lo que ¡Ay! ¿Hay un videito? ¿Hola? Bueno Ahí va ¿Quién es? Ah es la Juáquilla Ay 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 No 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 Lo que yo decía es otra cosa Pero ¿Cuánto va a durar amigo? En Bake Off No es que es raro ¿Cuántos participantes son? Yo tal vez tiré la pregunta y no tenemos ni idea O sea No para mí va a durar hasta el comienzo de Gran Hermano Que Gran Hermano comienza en diciembre Ah hola Dos meses tirarán con Bake Off Son 14 personas Ahí en la foto Ya van a Gran Hermano Para mí tiran dos meses con Bake Off Porque en diciembre empieza Gran Hermano ¿Sabían que el Gran Hermano de Chile Se viene a filmar acá? Sí Prepararon la casa acá y directamente Necesito leer un comentario por favor ¿Qué? Acá nuestro querido amigo Fernando Soto Mi papá Dice Uy Qué cara de casada Tiene la petiza morocha de la derecha Chicos me mudé Me mudé con mi pareja Soy una señora casada Se fue del nido El profesor Soto quedó solo Sí Bueno Ya era hora chicos Estoy muy contenta No saben la felicidad que manejo Dormí dos horas pero La flor floreció Ah sí Estoy muy feliz Estoy muy feliz ¿A qué barrio te mudaste? Villa Crespo Bien Qué lindo Ese es uno de los ¿Es el centro de Capital Federal? No O es Caballito Caballito creo que es el centro de la Capital Federal Caballito es como el seat campeador Ahora estamos a dos estaciones de subte Yo vengo caminando Ah nosotros juntos Sí Ah Sí No muy bien Estoy muy contenta chicos Hermoso Y tu novio se mudó acá Sí Desde Gessels Desde Gessels Se vino a vivir a la gran ciudad ¿Primera vez que vino a vivir acá? Sí Uff Qué cambio ese Qué cambio ¿Cuántos se les tiene a gusto? Qué cambio 27 Igual que yo Uy Sí Está contento Bueno son muchos cambios Son muchas cosas Pero bueno yo creo que le va a gustar Pero bueno yo creo que le va a gustar Un día podemos hacer acá Invitar a las parejas Claro Claro Candy trae a su pareja Sí Yo trae a su pareja Sí total Parejas Parejas ¿Cómo estás de amores Candy? Mi celular es de amores Tranquilo ¿Última vez que tuviste sexo? Uff ¿Me comprometés? Ayer No Última vez que tuve sexo Se convertía en todo lo que no querían que se convierta Bueno no pará Si lo decís Se sentís expuesto No 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 me jode Soy virgen Anteayer Ah bueno Anteayer Tranqui Pero no No es nada fijo Dale Dale campeón Dale campeón Dale campeón La persona que estuvo conmigo debe estar diciendo No vuelvo a estar con este pelotudo para que lo diga ¿Alguien la pone en este grupo? ¡Vamos! Y ahora Al final Hoy tenemos una sección Que se va a adelantar Uy Va a haber ir antes Porque después tenemos algo ¿Qué nos falta? ¿Nos falta algo o estamos? Creo que estamos ¿no? No partaron un par de cosas más pero ¿Querés hacer un mix sin imágenes rápido? Sí Pasemos una Rápido Una declaración muy importante por parte de la Joaquí Opa La Joaquí Ella no es la Joaquí chicos Pero pará Me viene el pelo porque justo el otro día Todos empezaron a comparar las canciones de la Joaquí Y dijeron chicos Si ustedes traducen las de Lana del Rey Las letras son muy parecidas A eso iba Pues la Joaquí dijo que haría una gran colaboración Ah porque no dijo tan así Pero ahí está diciendo que le encantaría colaborar Con la mismísima Lana del Rey Y lo mismo que la gente empezó a decir Pero sí Híjole Pero pará Me puede ir grande O sea A ver Puedes soñar Puedes hacer un mix Porque eso va a cumplir Lana del Rey Totalmente Híjole Pero pará Me puede ir grande A ver Puedes soñar Puedes hacer lo que sea Porque se va a cumplir Lana del Rey Y todo el mundo grita Porque Todo el mundo grita Porque claramente Lo esperamos muchísimo Sería increíble Lana del Rey allá Es como considerada Una Una turra Posta Sí Es una Karen Texana Republicana Y es Es muy la Joaquí O sea Realmente traducís las letras Y harían un muy buen fit Y hablando de Lana del Rey Lana del Rey Chicos Pampita se separa Lana del Rey Se casa Esta es Lana del Rey Bellísima Me dijeron que me parezco a esa mina Un par de veces En serio Nada que ver igual para mí Sos como Para mí nada que ver No No Bueno pero me lo dijeron No sé Pero tienes la raya en medio Con el color El pelo Es el pelo El pelo El color del pelo Puede ser No igual Ojalá Ojalá Bueno Lana del Rey Se casó con este señor Que tiene más pinta de argentino Que No sé No es bien yankee Que casa Ciervo Es un buen hombre Es un guía de pantanos Ella decidió casarse con él Él se acababa de De separar De una relación de 12 años Con una chica Que estaban comprometidos Ok Y se casaron en un casamiento secreto Que solo hay una imagen Grabada por un dron En la que ella Está con un vestido de novia 200 dólares gastó en ese vestido de novia En un vintage Sencilla Sencilla Uno diría que un artista así Viste Una fiesta todo culo Que termina agarrando Y gastándose millones Con la piel Tiene la piel muy curtida el muchacho Se ve que pasa mucho Está arrebatado el muchacho del sol Fuera de joda Tiene la piel arrugada ya De tanto sol El señor está asado Claro Está frito yo La foto anterior Yo no daba ni dos pesos Pero ahí está Está digno Y ahí se puso lindo Porque está al lado La dana del Rey Y se casaron en un pantano Chicos Nada más Escorpiano que eso Un cocodrilo Es raro igual Sí es raro Es raro Es muy raro Yo tengo una data que leí ayer En cuanto a lana del rey Y su nuevo marido Y es que la ex de este señor Estuvo con él Siete años Siete años Siete años ¿Qué contrato se harán En esos matrimonios? Yo creo que tiene que haber Un buen contrato ¿Contrato cómo? ¿Contrato de qué estilo? ¿Y en cuanto a todo el dinero Que tiene la dana del rey? Supongo que se harán No prenuptiales Claro ¿Qué será? Yo no sé Me imagino No sé Sabiendo cómo es ella Que es una mariana tremenda Le dice Tomá mi amor Tomá toda mi riqueza No lo tengo tanto a ella Pero o sea No tengo mucho chisme de Hollywood Me encanta igual Me encanta que traigas estos chismes Porque no tengo ni idea Además todo está relacionado con todo Pampita le dedicó a Moritán Un tema de lana del rey O sea Eso es palabra mayor Y con eso Cerramos acá Muy bueno Chau Hasta luego Terminado Hermoso programa Ahora tenemos un invitado Dentro de muy poquito Muy poquito Pero primero Ya lo vamos a estar presentando Ya vamos a estar conversando con él ¿Qué viene primero hoy? Hoy arrancamos algo que es nuevo ¿Cómo? Lo lanzamos de una Sí Dale Es una búsqueda Poné, poné Estamos en búsqueda Capaz no encontramos nada Pero estamos Muy fuerte Informativo 10 horas 50 minutos En la República Aristotélica de Genovia La temperatura es de 43 grados Y la humedad del 102% Sube la cortina Tres tristes tigres comen trigo en un trigal Se desconocen hasta el momento Los motivos por los cuales los felinos se encuentran tristes La principal hipótesis es que mantienen una dieta sin gluten Y son obligados a ingerirlo de todos modos A partir de noviembre se vienen las Olimpiadas Sí, así como oyen A partir del mes de noviembre La letra vocal O Será limpiada del vocabulario humano Disfruten sus últimos días Hablando con la famosísima letra O Las Olimpiadas serán a nivel global Y se sospecha la incorporación de una nueva vocal Aún desconocida dentro del vocabulario humano Nos enteraremos prontamente O no Alerta Las redes son hackeadas por un hamster El 24 de enero de 2024 Otra vez, perdón Yo sigo buscando La gente del otro lado con esta cara Siganlo, siganlo Yo must go on Continuamos Alerta Las redes son hackeadas por un hamster El 24 de enero de 2024 Se ha descubierto que increíblemente Las redes han sido hackeadas por un hamster Al que le han llamado Walter Por el momento se sabe que ha escapado De los laboratorios al MULSI Este periódico se ha puesto en contacto Con el director del laboratorio LMN Y nos han informado que debido a varias sustancias químicas Obtuvo la mente de un hacker También hemos contactado con el departamento de policía Con el director del Jorge Por ahora no puede facil... Jorge, Rial Por ahora no puede facilitarnos más información Ya que está bajo secreto de sumario Nos recomiendan que no realicen sus compras por online Ya que es bastante inteligente Y debemos tener cuidado con las cuentas bancarias Porque es capaz de acceder a todo tipo de tecnología Protejan muy bien sus datos personales Porque ya ha accedido a 10 sucursales bancarias Y tenemos una foto ¡Ay, Dios! ¡Mira el hamster! ¡Es demasiado! ¡Fuchero! ¡Hacker! ¡Hacker! Parece una bola blanca Pero tiene anteojos y es un hamster Un hamster Brave Y nos queda la última noticia ¿Cris? ¡Ay! Yo ya me iba... ¡Cris! Crecen las denuncias contra los productores de salchichas La misma sería por venta de paquetes de 6 Que no coincidirían con los panes empaquetados De 8 unidades ¿Qué hacemos con las dos que faltan? Que sobran Porque nos faltan, ¿verdad? Sobran Sobran En minutos La resolución del caso Y este fue el informativo 10 horas 52 minutos En la República Aristotélica de Genovia La temperatura cambió drásticamente 102 grados Celsius La humedad del 148% No, chicos Fue increíble lo que ha pasado Muy bueno, chicos, qué capos Muy bueno Me imagino a la gente diciendo el contenido ¡Una verga! Contenido Sólido Ya, se fue la poca gente que había Sólido Pero bueno Por suerte trajimos a alguien Vamos a cambiar la página Alguien inteligente Alguien que sabe A ver Vamos a poner los manijas Alguien talentoso Porque se viene Hay que mencionárselo, no sé si él lo sabe Estoy muy manija Pero va a ser la primer persona que viene de este programa como invitada Sí Yo en lo personal estoy muy manija, entiendo que ustedes también Pero bueno Preparamos esos aplausos Sí Porque se viene, entonces, nuestro querido invitado del día de la fecha Nicolás ¡Gentín! ¡Gentín! ¿Tenemos eso? Sí Sí Ahí estamos ¿Se escucha? Lo que no tenemos es auriculares para vos porque somos pobres Confío en ustedes No pasa nada Confías en nosotros Confías en que se escucha Sí, sí, sí Si no, mirá, vamos a hacer esto A ver Te los voy a ceder También Muy bien Ahí va, ahí va Eso es Ahí está Sí, ahí está Ahí estamos Bueno, Nico, Nicolás ¿Cómo te dicen? Nicolás, sí, Nico es gentil ¿Nico? Sí, sí, sí Es con gentiles 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 Buena postar Me encanta Ahí va Bueno, quedamos bien en el plan ¿Cómo, perdón? Te debo 500 pesos Estamos combinados Todo bien negro o blanco Perfecto Qué bueno ¿Qué onda, Nico? ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, la verdad, muy tranquilo Este, como dentro de lo que se puede Muy bien Me alegro mucho Bueno, contémosle un poco a la gente Sobre vos Vos sos actor Ilusionista Mago Capo Grosso Sos todo Doctor Inteligente Hace todo, chicos Muy bien Muy completo El dueño del canal De Polka Millonario Adrián Zer Estás también, bueno Haciendo varias cosas Yo en lo personal Te fui a ver una obra Que se llama Otelo Sí Me encantó Me encantó, la verdad A mi vieja también le gustó Que nos está viendo Seguramente Se manejó mucho Cuando le dije que venías Que me gustó mucho tu laburo Mucha gente me puso Ahí lo amo, lo amo, lo amo Porque vos estudiaste en la UNA también Sí, por supuesto Ahí nos conocemos Claro Sí, sí, sí Nosotras dos vamos Nosotras vamos a la UNA Seguimos ahí ¿Vos ya te egresaste de la UNA? Sí Sí, 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 sí En breve volvemos No, no, no De G era No sé cuántos años Pero sí Hice hasta cuarto Tenía que hacer teóricos Así Pero yo estaba trabajando Como ilusionista Entonces dije Bueno, vamos para el estado ¿Qué es ser ilusionista? Sí, por favor Ser ilusionista Es hacer Cosas Imposibles Es tipo Tuzán Sí Tuzán tenía un estilo más realista Ya que estamos con gente de teatro Me encantan No, como esto de que Hacía pruebas físicas Sí Más el hijo también, sobre todo O hipnotismo Hacía Tuzán Pero sería la magia que conocemos Los magos Ilusionista suena más Más moderno Digamos Bien, bien Y estoy a favor de eso Y con respecto a O sea, tus orígenes Para llegar a todo esto Que te presentamos hoy O sea, con varios títulos O sea, ¿cómo fueron tus inicios? Ponele O sea, ¿por dónde empezó la motivación? ¿En qué edad? Sí, por la magia Claramente Por el ilusionismo A los 14 Oficialmente Digamos así De empezar toda la vida Sin parar Pero después sí Hacía cositas Dibujos Siempre me gustaban Distintas cosas de arte Pero nunca encontraba Qué, digamos O sostenerlo ¿No? Un problema que tienen Tenemos los artistas Claro Nos aburrimos rápido Exacto Sí, la desmotivación Bueno, son cosas O queremos hacer todo También Exacto Y no se puede No se puede Igual haces mucho O sea Hacen mucho, chabón Una amiga me respondió Mora Y me dice Ay, yo quiero ir a su taller de humor ¿Qué es algo que tenés? ¿Querés contar eso? Estamos los lunes A las 19 horas En Mood Trinchera Boutique Eso es lo único extra Digamos Porque si esto De hacer mucho Ahora estoy tratando De hacer menos Para hacer mejor Estoy con las dos obras Con hotel y media por media Con los eventos de magia Que es lo que Digamos De lo que trabajo Toda la vida Y sí Y las clases Digamos Pero de magia Ponerle ya no doy Yo intento reducir Porque antes sí Hacía mucho, mucho, mucho Y no puedo reducir Entonces Y en las clases de humor ¿Qué trabajás Con el alumno? Trabajo El humor Básicamente No Esto me da un tiempo Para Un taller de cocina No Es un trabajo Siempre físico Técnico Se podría decir Digamos En el sentido de Hay poca Improvisación Digamos Como a veces En el humor Y en la actuación Se piensa Que es como Bueno Salí a improvisar Y yo como profesor Te digo ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? No Digamos La idea es transmitir Algunas herramientas Prácticas Físicas Y teóricas Se quiere del humor El contraste O por qué funcionan Los ritmos El tiempo Tiempo contra tiempo Etcétera Es lo teórico Y lo práctico Es probar físicamente Ciertas herramientas Como Por ejemplo Este seminario Es todo de máscaras Entonces Es como Tratar de manejar La máscara En relación al cuerpo Que es toda una Es una técnica Digamos Una vez que me pongo la máscara Y Claro El cuerpo tiene que Acompañar la máscara Porque justamente Es como Lo que está narrando La máscara está fija Me imagino ¿No? Exactamente Eso te iba a preguntar Es una máscara Fija Una hueca De comedia del arte O sea Tiene lo único Libre la boca Para hablar Obviamente Pero si El gesto Digamos De alguna manera Lo congela Entonces Si hay algo de la voz Es como que te tapa esto Entonces tenés que usar Claro La voz y el cuerpo Súper importante Exactamente Entonces Y tiene mucha Información histórica Digamos Entonces está bueno Porque es como Venecia Ya viste Uno dice ¿Qué hago con las manos En teatro? Bueno Todos los personajes Comer el arte Tenían ya posiciones Claro De qué hacer Es verdad que siempre Eran como muy marcadas Exacto Claro Después de ahí Eso sirve como una base Para que vos desarrolles Claro No es que a mí no me interesa Imitar y copiarla Comer el arte Y hacerla Claro Como se debería Digamos Pero si veo Que son herramientas De las cuales uno puede partir Digamos Y desarrollar muchos elementos Antes habías dicho Que ahora estabas Como buscando Equilibrar un poco Para poder Rendir mejor Sería O poder aprovechar Mejor la energía Sí Tener tiempo Sí Eso es porque Te pones cosas Te empiezas a llenar de cosas Y uno en un momento Es como un embudo O sea No entra todo Exacto Por el mismo agujero Sí Concretamente Y me pongo profundo Acá estamos para eso Acá estamos Sería como Hasta ahora creía Que lo que me salía Era Me iba a traer buenos resultados Y punto Entonces lo que es esto No las pasiones Bueno hago esto Hago lo otro Sí Si te gusta Si no Entonces dejás Y descubrí Que eso me traía Menos tiempo Digamos Porque Hacía todo Y lo hacía todo Cuando me sobraba el tiempo Entonces empecé a equilibrar A tomar decisiones A renunciar a cosas Es un trabajo Digamos Debe ser jodido Sí Y sí Y descubrí eso Justamente Que lo fácil Es todo lo otro Bueno Me pongo en casa Cabio la noche Lo difícil Es hacer la función No es caviar Al otro día Levantarse temprano Ir a entrenar Cuidar el cuerpo Constancia, disciplina Exacto Pero para eso Para tener No para vender Un curso de coaching Digamos No, claro Todo bien con la gente Sé tu propio actor Claro No con eso Sino para Obtener tiempo Y ahora veo eso Que tengo tiempo libre Que me puedo programar Vengo al streaming A esta hora me voy Y tengo Tiempo para compartir La organización La importancia De la organización Y anotarse las cosas Exacto Yo antes era como Si tengo tal día este Llegaba así Y era Qué hora era esto Y ahora es tipo Bueno Bajada Porque si no No llegas a nada Exacto Eso es lo mismo Lo anotás Y decís Ya lo voy a ubicar En algún momento ¿Tenés agenda? Sí Tengo ¿Tenés así de papel? No La intenté Pero Google Calendar Sí Tengo el iPhone Y voy poniendo Ya era obvio Que iba a hablar De cosas muy puntuales Voy poniendo Lo que en esoterismo Se conoce como Time Boxing ¿Qué es eso? Y como una mezcla De calendario Y tareas pendientes Pero concreto O sea Una cosa a la vez No es que ahora Bueno Desayuno Y contesto No Desayuno ¿Hasta cuesta el desayuno? ¿Todo? Sí, obvio Todo Es que eso es verdad Que son cosas Que de la nada Uno tal vez A veces por la manija O algo Agarra y se pone con cosas Y nada Es súper importante también Ese tipo de cosas Tenerla presente Que es parte Del bienestar de uno Claro Más que nada Es eso Digamos ¿Hasta cuándo? Gracias Pasé con el poder Le dije Pasé un mate Eso es Es ilusionismo Consigui un mate Sin pedirlo Sin pedirlo Literal Y más que nada Me pasa Cuando manejas Tus propios horarios Si me decís Que tenés un trabajo fijo Bueno Sabés que vas a tal hora A tal hora Reuniones a tal hora A tal hora Pero sí Todo depende de vos Es como Bueno A qué hora hago esta cosa Y a qué hora va esto Y ahí es como decís Bueno, bueno Necesitás ser tu propio No, también Lo que me fue llevando a eso Es entender cómo funciona Nuestra cabeza Que es otra cosa Que me interesa También obviamente Relacional mentalismo El ilusionismo Que tiene que ver con la conducta Neurociencia Y demás Que es eso Te das cuenta Esto que decía No es que bueno Yo descubro eso Que no estás decidiendo Uno cree bueno Pero no hablas de estas cosas Y dices Ay, pero yo no puedo organizarme Yo pensaba eso mismo Digamos No puedo ordenarme No puedo organizarme Y eso es que tu cabeza Está acostumbrada A un sistema de vida Que tiene que ver con La recompensa inmediata Con esto Todo el estímulo Entonces eso Vos te pones algo Y decís Bueno, después lo Entonces cuando tenés que elegir Entre algo que te hará bien A futuro Y algo que te hará bien A corto plazo Si Exacto Elegís la de corto Pues igual me tiro al sillón A ver la serie de Netflix Y porque hoy en día Todo el mundo Es como que lo queremos ya Es como ya La ansiedad de hoy en día Está como ya Quiero esto ya Pero lo quiero ya No entender sobre Que capaz las decisiones Que tomas a largo plazo Te generan mucho más Que placer Felicidad directamente Exactamente Y Sí ¿Y qué opinás Entonces sobre eso Del ensayo? ¿Vos ensayás mucho Tus trucos? Sí Sí Muchísimo No soy el mejor ejemplo De Porque la magia Tiene algo de eso De ensayo En privado Digamos ¿No? Como se hace en el teatro Que también Digamos Ahí en el teatro Siempre todas las obras Que hicimos Digo por el grupo Con el que estoy La zancada Toda la vida Siempre fue como En ensayo Digamos Todo el problema Del teatro Se podría resumir así Claro Acá faltó En ensayar Bueno Es que sí se ve Sí, sí Por lo que sea Por esto mismo ¿No? Por prioridad Acá te escriben Perdón Te escriben en el chat Actor versátil Genial Muy interesante Su labor en hotel Termina mal Ponen Y en medida por medida Geniales las dos Excelente Llevar Shakespeare A todo público Gracias por tu labor Te ponen Hermoso Es en equipo Y sí Ese es el objetivo Está buenísimo Bueno Ese es el segundo Mirá Lo dijo lo segundo Para mí Los dos problemas El teatro Es el ensayo Y pensar en el público Digamos Uno se encierra Y dice Mirá esta cosa interesante Teatro Que hago Todo Y te vienen a ver Más o menos Los que les interesa Pero el público Al que si querés llegar Por ahí se aleja Porque dice No entiendo nada Vos no entiendo un pingo Lo que estás diciendo Claro Te ponen en alternativa No entiendo un pingo Y vos ahí Todos los ensayos Claro Y vos decís Para qué ensayé 48 horas de ensayo Vos haces eventos privados También, ¿no? Sí, muchos Sí, toda la vida Y ahora un poco más Porque lo mismo Me organizé Me ordené Tengo asistente Entonces ya no tengo Que yo recibir los llamados ¿Querés decir tu arroba En Instagram? Así te vas a seguir Sí Arroba Gentile Y Luzionista Ahí está Ahí lo tenemos Gentile El cartel luminoso Y te pregunto ¿Cómo te llevas Antela? Claramente No mal Pero imagino que hay un trabajo Previo Que es ¿Cómo te llevas Con la mirada Del público? Con la crítica Al comentario ¿Lo tomás como algo positivo? ¿Te enroscás? Sí No, no Positivo La verdad Que no me enrosco Por supuesto Todavía no Digamos No sé Entiendo esas preguntas Por ahí más gente Que recibe más comentarios Yo por ahí No tengo mucho acceso a eso Pero sí entiendo Que va en relación A la exposición O sea Más Algo que te ve más gente Y bueno Más opiniones Estadísticamente Más opiniones vas a tener Claro Entonces No, no, no De hecho Sí Las positivas Las Trato de abrazar Profundamente No como bueno O mismo en vivo Me gusta mucho eso En el evento También pasa mucho eso Y que uno por ahí Lo pasa por encima La señora El señor que viene Y te dice Mirá Vi un show así No sé qué Lo que quiera Eso lo tomo mucho Y las críticas Digamos también Porque algo dicen En general Por ahí no dice puntual Si te dice Mirá Yo vi que la ropa Está así Corrida Bueno Por ahí no era eso El problema Pero si hay varias Hablando mal Digamos Criticando Decís Bueno Algo no está funcionando Entonces siempre me sirve Y la no El no feedback Como se dice La no evolución También me sirve En eventos pasa más Digamos ahora Que es ciertos públicos De más dinero Que por ahí No es que te regala Un Ah Qué hijo Sino que están más Que se quedan mirándote Tipo Claro Exacto Te vas a tener que forzar Para hacerme Eso Entonces lejos De desanimarme Y criticarlos Que podría también Si no Mirá Porque yo Digo A ver Cómo puedo Entonces me obligan A trabajar En el show O son de los que no se ríen Y después te aparecen Te dicen Si no Estuvo muy bueno Esto que lo otro También Fue la mejor noche De mi vida No me dejó No dejarse desanimar Claro Capaz público Que no ve teatro Porque es como distinto El público De un evento Me imagino Al teatro Que en el teatro Hay como una convención Tácita Entre los que somos Espectadores De festejar O sonreír O estar muy atento Y en un evento Capaz Y también Hay otra cosa Que es la decisión Yo decidir a verte al teatro Y después en el evento Me lo ponen de sorpresa Básicamente No sé quién va a venir Es como uno decide Y el otro es como A ver qué onda el mago Claro Sí, es como dice ella Ya está impuesto Que vamos a ver algo También he pasado por ejemplo En los Tantos shows de magia Que yo hacía Digamos para público O los lugares ya de magia Que era más fácil Porque la gente Notas la diferencia Si la gente viene a ver A ver el show de magia Exacto El evento tiene Ese otro lado Que es lo Por eso digo Ya no entiendo Un poco ese discurso A veces de las redes No lo entiendo Porque no accedo A tanta cantidad De críticas Digamos Pero Digo eso A mí me interesa El desafío Ese de que el tipo O la tipa Está así mirándote Y lo tengas que convencer Eso en el teatro A veces pasa igual Digamos Y ahora con Otelo Medía un poco también Sí, medía mucho más Hasta hace Dos días Digamos Que empezó Un poco a sentirnos más cómodos Como empezás a estar En un ambiente más comercial Tiene gente que no No Digamos Uno no se da cuenta Pero te viene a ver En general antes Los artistas Los clowns No sé qué Y claro Están así Mirá Hizo un gag Y sabe lo que es un gag La persona está tratada A ver qué me van a proponer Entonces también empieza a pasar eso Y para mí está buenísimo Si es que querés estar En ese contexto Digo No es que Claro Se entiende Digo Tampoco es que lo más importante es eso Pero si estás en ese contexto Decís Che, pará Y empieza a pasar eso Que es como Ah, de esto no se ríen Con Otelo Que viajamos Medía un poco también Pero Fuimos a Uruguay Digamos Que más o menos Sentía el mismo código Pero en Otelo Lo hicimos en España Y ahora Con ¿Qué vamos a hacer en Bogotá? Qué lindo Que es Ahí lo mismo Cómo hacer Cómo entender el tiempo ¿Entendés? Digo Esto mismo Es estar más atento al público Que solo a mi mundo De Esto es así Y si no se ríen No lo entendieron Claro Claro No ponerte en esa actitud Tal vez superada De Ay, no están entendiendo el arte Resentida Lo podemos decir Claro Y te pregunto Porque yo justo te fui a ver Al teatro con mi vieja La función anterior De que con Otelo Se vayan a Madrid ¿Qué onda esa experiencia? ¿Cómo fue? Contaste también Que estuviste igual en Uruguay ¿Van a ir a Bogotá O ya fueron? Vamos a ir Este domingo ¿Y qué onda esto De viajar De la nada Por laburo? ¿Cómo? Bueno Y está Está buenísimo Con esto de la organización Por ahí empieza ya A complicarse La cantidad de cosas Pero eso Ahora como reduje Sí Un poco No, es un flash Y lo mismo Todo esto de Predisponerse a disfrutarlo ¿Qué quiero decir? O sea No ponerse a estar trabajando Todos los días No como Seguir manteniendo las cosas Acá No, si viajo Bueno, en este momento Salgo a pasear O a comprar y consumir Como nos gusta a todos Y voy Me compro ropa Y todo eso Un perfumito Claro Poner en remojo el cerero Un ratito Exacto Pero lo decido No es que sucede Y después la función Es esto que te decía Hay mucho de adaptación Que es como el desafío Muy Muy Digo interno Pero sirve O con Otelo Estuvo buenísimo Porque veníamos Muy de hacer Cierto automatismo Entonces como Dominar la obra Y chamé al director Lo ve y decía Che Tienen que empezar A darle sentido Y España No sirvió mucho para eso Porque primero La sala era mucho más chica Eran 100 personas Y estaban ahí El idioma Hablan español Ellos En qué parte de España En Madrid El teatro español Correrse para un español De la nada Quiere decir Ejacular Acabar Por ejemplo No me acuerdo Si la obra había Palabras así Pero No, sí, sí Un montón Nos dijeron Las primeras funciones Fue como Primero hay que entender Shakespeare Y hay que entender Argentino Claro Idioma argentino Es que sí Entonces eso estuvo buenísimo Porque nos sacó De la automatización Claro Por empezar a pensar Y además al estar más cerca Yo venía hecho Ustedes que saben De la voz Venía muy lastimado Sí Y me sirvió para decir Bueno, no tengo que Empujar, empujar Empujar, empujar Digamos, nos sirvió Fue constructivo No fue solo Bueno, disfruto Mirá, viene gente Sino que fue Internamente Una Re La organización De la obra Reorganización Esto Revitalizar La obra Entonces estuvo bueno Vinimos como Mucho más cargados Alta experiencia Y estabas hablando Hace un rato Hablaste de La Zancada Sí ¿Querés contarnos un poquito Qué es La Zancada? Sí La Zancada Punto Teatro Ya pasó el Instagram Puro Chivo Muy bien Muy bien Rápido Somos un grupo de teatro Que ya vamos Siete, ocho años Digamos, juntos Y tiene como Por decirlo de alguna manera Tres áreas Que donde más nos enfocamos Que es en los espectáculos O festivales En la parte de escénica Después en la parte de escuela Como que en cada uno Hay un trabajo Por eso las menciono Ah, o sea, también dan clases Claro Tenemos la escuela En Martín Coronado En Arte y Vida Asociación Civil Y en MU Como les decía ahí En Cava Digamos, MU Trinchera En Río Bamba Y Mitre Entonces esas dos escuelas Y lo mismo Trabajamos desde Lo pedagógico Cómo dar la clase Que sea constructivo Que sea autó Que logre cierta autonomía El estudiante Que no haya nada de Eso está mal Eso está bien Hace esto Y demás Y esta Nos caracteriza Un poco Las dos cosas La escena Y la editorial Como les decía El trabajo técnico Físico Digamos Todo el trabajo físico Que yo por ahí Hago en otras obras Viene de entrenar Literalmente Claro Con la Sancada De ponernos Dos, tres horas Lunes Miércoles Que me acuerdo Que en el inicio Era eso Primero fue como Para armar Construir una obra Que era la vida urgente Y después ya fue Como, bueno Argamos un grupo Y que se desarrolló Y la otra parte Era la editorial Digamos Publicamos Como este trabajo Práctico Teórico Y enseñanza Se podría decir Que nos Es lo que más Nos interesa Del teatro Digamos Qué lindo Che Y la magia O ser ilusionista Se estudia Se aprende Una paloma Y ahora ¿Qué onda? A mí me parece Un flash O sea Sí, sí Me parece un arte Tan hermoso Y tan complicado O sea No sé Claro, ¿qué hacía? Como muy así Te salía mal Un truco Y estabas con público Lloraba Inmediatamente Inventaba Sí, sí, sí Digamos Muchas cosas Del teatro De otros ambientes Digamos Escénico No sé Conducir O cosas que Muchas herramientas Me las dio Esto que Dicen las dos Digamos Que es el Fallar O el equivocarse Que estás un poco Más expuesto Si se quiere Con el humor También Con el teatro También Porque puede pasar Que te equivocás La letra Que te la olvidás Y demás Pero hay algo Del truco Que es eso Te salva Por un lado Eso también Está bueno Pensar Si no tenés Muchas capacidades Actorales Escénicas Bueno El truco Estuvo buenísimo Entonces bueno No me olvido Del mago maga Que es allá Y a la vez Implica ese desafío Que es que salga bien Y en general Lo que tiene la magia Es que está bueno Es que Si conoces Está desesperado Mi compañera acá Porque Cortito 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 Que no tenemos tiempo No Si si Que hago Trato de solucionarlo Digamos Y una sola vez Me hicieron esa pregunta Durante el día Y a la noche Tenía que actuar Un cordobes Me dijo Que te pasa Si fallo Yo le digo No lo soluciono Y me falló Lo que no podía No podía fallar Bueno si acabo de arruinar Todo yo Creo que hoy no ¿Podemos hacer un algo? Si por supuesto A ver Ustedes son ¿Puede ser? Si obvio Si si Algunos de ustedes Nada más Ah vos necesitas Eso Manos libres Perfecto Ahí está Por eso Esas manos cotizan ¿No? Si El mago tiene que estar Como perfecta Valuada ¿Te haces la manicu? No Antes te quiero preguntar Antes de que ya hay Con el truco ¿Qué opinás De esta gente Que revela los trucos? El tipo El mago enmascarado Que agarra y cuenta Como es la magia Lo del mago enmascarado Perdón ¿Qué programón era El mago enmascarado? Está bárbaro Ahora Él dice Está tentando Contra mi laburo Si Hay miradas en contra Ahora también Hay mucho en TikTok En Youtube Hay proliferó mucho más Y Mi opinión es que No hace tan mal Como se cree En el sentido De que si La gente que lo mira seguido Se vuelve aficionada Digamos Es como que los mete En el mundo de la magia Y el resto Que lo vi una vez Es muy difícil Que se acuerde De Ah Yo ese truco Nunca Le ha pasado No solo a mi Lo hago Una cuestión científica Estadística Porque soy científico No sé si soy De Conicet Sí Un saludo a toda la gente De Conicet Sí existiendo Entonces Por eso Por eso Pero Sí Ya me olvidé la pregunta Y te contesto solo con monosílabos Perfecto Totalmente Tal cual Es así Bien Quiero variar Quiero variar A ver Vamos a hacer así Primero Acá hay cartas Yo te voy a mirar a la parte Sí, dame esas cartas Vamos a improvisar Yo tengo acá otras cosas Pero Ahí va El mate se terminó Aclaro No, pero ese vaso Es el de agua No Bien ¿Querés el vasito? Ahora después Va a aparecer Ah bueno El vaso Perfecto ¿Estás cómodo? ¿Necesitas que nos vamos a salir? Eso ¿Cómo venís? Estamos bien Nada 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 Gracias Hacemos producción en vivo A ver Mostramos las cartas Ahí va Para que se vea Bien Y bueno Vamos a tratar de a ver Cómo podemos hacer Estoy muy emocionada Esto es como cuando era chiquitita Es que él va a sacar una carta Y yo voy a decir Me va a parecer genial Ya tenemos los aplausos Todo preparado Gracias producción Guarda los desmases Gracias a la producción De este bellísimo programa Muy bien A ver Después vamos a ir a hacer Cosas más difíciles Si nos da el tiempo Todo eso Sí, tenemos Mientras tanto Que es el mentalismo Esta simulación Esta sensación De tratar de saber Lo que alguien piensa O va a pensar O va a decidir Lo único no me haga sumar No, todo fácil Va a ser fácil Por eso pedí las cartas La carta que elegiste Restale cinco No Bueno, cinco A seis Y dividilo por la fecha Esas cosas Gracias Mirá, voy pasando así Mirás una De todas estas ¿Tenés una o tenés muchas? ¿Eh? Una ¿Viste una o no? Sí, se le meto Si no inventaron No, no, no Ah, ¿ya viste una? Vi, vi, vi ¿Tenés una? Bien, perfecto Es una carta No puedo ni roja ni negra Pero Porque son de truco Sí Pero es una carta Como brillosa Se podría decir ¿Sí o no? Sí Sí Es una carta Sí Mirá, a ver Yo voy mezclando Voy a tratar de unir Estos pensamientos Estas sensaciones ¿Te animás? Voy bajando así Se ve bien Cuando vos sientas No estés hasta el final ¿Es tu carta esta? No 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 creo Entonces no estés hasta el final Decís basta Ok Basta Ahí Una más Dos más Ahí ¿Cuál es la carta Que estás pensando En tu cabeza? Fuerte ¿La que vi? Sí Seis de oro Seis de oro Ay, yo estaba pensando En el siete de oro Ay, me moría Si eran los dos No Seguro ¡No! ¡No! Mirá ¿Qué? Ok O sea, sí cuando dijo brillosa Dije oro Basto Antes Basto Mirá Porque no sabía, chicos Ahí está Como para comenzar Ok Uno de una Pero fue muy bueno Sí, claro Sí O sea, si empezamos Mal, mal, mal Es todo boludo No entiendes nada Él por dentro Tipo Esto Eso es lo que dijo ella Lo complejo y lo lindo De la magia Es eso Digamos Como Pero sí cuando dijo brilloso Pensé en oro Automáticamente Exactamente Y en el siete Mirá Qué raro Que el siete El siete dijiste Sí Pero estas cartas A ver Son la mierda ¿Las cargaron ustedes o no? No Estaban acá Estaban acá En este Arroba gaucho Claro, perdón ¿Por qué? No, no Vos dijiste el siete ¿De dónde la vas a sacar? Era imposible Me estás cargando No, no Mira ¿Qué? Me estás cargando No Chicos Es la primera vez que estoy en algo así Y puedo decir No está armado No, no, literal No está armado Confirmo No pedí dinero Chicos, what the fuck Pará, ¿cómo hizo? No entiendo No entiendo nada, loco Muy bien A ver, voy más A ver Para, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Mal O sea Nunca entiendo cómo es que se da todo esto Pero yo elijo creer Yo elijo creer ¿Ves que podría haber dicho cualquier número? Llévate, Vivi Ahí está Bien ¿Qué le hizo para mí? O los pies Tipo, agarra con el pie Vos hablaste con él Lo generó con sus propias células Exacto Regeneré Bien A ver si Vamos a intentar hacerlo Yo creo que me gusta esa pantalla dividida Vamos a poder hacerlo Pantalla dividida, ok Sí, les paso alguno de los dos Allá voy a mostrar Primero muestro Mirá lo que dice acá, puso Todos de cara Y el tipo Otro día más en la oficina El tipo Otro siete de oro más Pa vos, pibe, toma Sip, sap, sup Terminé Así laburo un profesional Es un poco la actitud Es sueldo en un profesional Ahí está Mostrémosla Son símbolos Son dibujos Muy locos Mirá Tenemos, claro El circulito El más Ahí que se vea Tenemos las onditas ¿Se les ocurre ahí algún nombre creativo para esto? Olas Olas, muy bien Aire 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 Aire, me gusta Cejas Cejas No sé si con aire Vamos a poner las dos Cejas con aire El cuadrado que ya habías mostrado Y la estrella Bien Tenemos las mismas Bien Perfecto Vamos a tratar de sincronizar Exactamente Sí, por ahí vas a tener que mover un poco la mesita Porque vamos Yo voy a mover esto La idea es que vayamos ahora apoyando acá Vos allá a ver Que se nos vea más o menos parecido Bien Amo esto demasiado Además para que se vea Hacemos como una pruebita ahí Sí, si apoyás ahí Sí Muy bien Bien Entonces ahora sí Agarralas Miralas Vamos a jugar Vamos a tratar de sincronizar nuestras cabezas Ok Uy, Dios mío No, mira que con Candy es complicado Porque es medio tonto Es medio tonto Por eso elegí el más complicado Bien Entonces Es la únicamente complicada de acá Ahí va Mientras tanto vas mezclando Y pensás en una Imagino que ya tendrás una Pero si no Sí, la tenés Tengo una Bien No es el cuadrado Bien, perfecto ¿Por qué? De eso va No sé Tratar de Es un desafío ¿Puedo decir algo antes? Vos ya debés tener una idea Soy un algoritmo en vivo Digamos, sé lo que vas a pensar Antes cuando las vamos a mostrar Yo dije ¿Cuál elegiría? El cuadrado ¿Cuál elegiría? Mirá El ilusionista es él No, no Pero me parece Y acá tengo el 7 de baja Pará El cuadrado ¿El cuadrado? Ay, pensé que lo iba a hacer Podía ser, podía ser Pero pensás, pero pensás en un color o no ¿Sí? No, yo sí ¿Quién pensás? Ahora sí, porque me lo dijiste Ahora sí Que no es el rojo, es el azul Sí ¿Viste? Exactamente Porque él recibe, es más fácil Por eso con él es más fácil Pero con vos es más difícil Agárralas Tenés una Soy bastante facilito Cambiá Bien facilón Ahí está, a nivel psicológico Eso que decís Me va a flotar la cabeza Bien Bien mezclada, sí Bien mezclada Perfecto Ahí va No te Te dejo acá, pero mezclá las mías Ahí está Vos tenés las de él ahí cubiertas Que yo no las puedo tocar Mezclá, mezclá, mezclálas Listo, y devólveme Y pasaselas a él ya ¿Esta se las pasa? Sí Ahí está Tuqui, te devuelvo Bien, listo Abrís así Bien, como si fuera un truco Eso, escondélas No las muestro No, no, no Que sea así entre nosotros Vos podés chequear que son las mías Bien Estás pensando en una ¿Sí o no? Tenés una que Imagino habrás cambiado Uy, me muero si él recibe Habrás cambiado Bien Sácala Así Yo no miro Lo que sea que estés en tu cabeza Digamos Sí, así todo junto contra vos Así, todo junto Eso, así que no se puede Espiar nada Bien Entonces tenés una en tu cabeza Que habrás cambiado Tenés una fija Le voy a jugar a ver Espero que se vea Ok Ahí va No, sí Sí, confío Hay que confiar en Lo pongo un poco más atrás Así ven que no Ahí está Dejo ahí Ahora, si querés vos mismo Ponés por ahí la que sea Esa que estabas pensando Que la ponés ahí Donde se vea Bien Si fuera un mago Que haría Vengo y te cambio la carta Yo no voy a tocar Porque esto es una experiencia Ok Te animás Vos que estuviste Después estás acá Eso, agarra Tengo dos en la mente La tuya Y juntos Muestra la cámara Y si llegan a coincidir Estamos sincronizando Dos, tres Tres No, pero ¡Eso! ¡Boludo! Yo pensé que era el círculo Y después dije La cambió a Estrella No Pero vos qué onda Pero él lo tendría que haber dicho antes Por eso Ahora podés anotarlo Para comprobarlo Yo voy a ir haciendo Especha ¿Te hay más? ¿Bien? Esto es para vos, mamá Que vos decís que tenés poderes Me llegaron Se transmite ¿Querés hacerlo? Dale Ah, justo ya tiene el micrófono A que no agarra más Sí, dale Vamos a estar medio Ahí va Estamos muy lejos Sí, sí, no importa No importa Esto es así Bien Sí, mezclás, mezclás Imagina, habrás pensado una Sí Ahí va Yo creo que acá podemos poner Porque vamos a hacerlo con varias Dale Bien Dejo el espacio ¿Listo? No la pongas todavía No, no Tengo siete años de nuevo Bien Pongo ahí Ponés ahí al lado Ah, perdón Justo les puse un plano Que es imposible Ahí está Bueno Y acá Las voy a poner Ah, sí Ahí se puede ver Yo para que ella esté cerca Por eso Ahí está Bien A ver Ahí Ahí No, ahí la complique Ahí está bien Ahí vamos Ahí Y ponés por ahí Que estén siempre ahí La que sea que estés pensando Ponés boca abajo Al lado ¿Bien? Porque vamos a ir a por más Como se dice ¿Está de ya? Bien, sí Poner ahí al lado Eso Y separarlas bien Vos acordate ¿Cuáles son las mías? Pará que ahí la gente No lo llega a ver Porque lo topa la cama Ahí va Ah, perfecto Viste, siempre Ahí están Ahí se van a hacer ¿Ven? La esquina inferior Genial, perfecto Entonces, si vamos bien Deberían ser las mismas Deberíamos haber captado Lo mismo de ella Vos misma ahora sí Juntas a la vez Pará, pará ¿Puedo decir antes yo? A ver Para mí es la cruz A ver No ¿Cómo haces? Chabón Che, ¿cómo haces? No se enoje No se enoje Me siento hackeada mentalmente Siento que Aplaudidores ahí encabelados Nico Gentile se mentió en nuestros cerebros Ingresé y ya salí No se preocupen Gracias No, yo quería Bien Pero estamos muy cerca No, no, se puede ¿Vos también haces teatro? Teatro, sí Sí, perfecto ¿Por qué? Porque tengo algo Les voy a mostrar A ver si lo podemos hacer Estreno Esto no lo hice nunca En la vida Ok Primicia en Chimichurri Tengo anotaciones No sé si vos que me decías Que te anotás Yo me anoto personajes Que he hecho En la vida Digamos En situaciones bizarras En situaciones más teatrales Un momento Un minuto Toma agüita Toma agüita Perfecto, sí Pero había que hacer algo Para que siga mirando Bien Entonces voy a mostrar Así A ver si vos podés ir Mirá Este no se llega a leer un poco Pero bueno Doctor Crazy Doctor Crazy, sí Que es un primer personaje Una que hice un concert Y un colegio muy cheto A mi primaria Después me fui Ok De verdad La máquina del tiempo Algunos son Bueno Adrián Ustedes van leyendo Adrián Adrián Sí, Yago Que es el de ahora Yago Bueno, un montón de personajes Sherlock Holmes Que lo hacían más ¿Cómo se dice? No Ace Ventura Ace Ventura Sí, eso es más en privado Digamos Pero bueno Un montón Pero siempre, ¿no? Hércules, de verdad Sí, no lo pueden creer Pero lo he hecho Ah, son todos los que hiciste Exactamente Son una colección Ahí viene Kevin Acá llega No lo podemos nombrar Camilo Mirá Este era de una cosa Hicimos virtual Bueno, un montón Un montón de personajes Entonces vos vas a Vamos a tratar Como me sincronice con él Con vos Que veo Por eso te dejé para esto Porque vos demostraste Tener cierta conexión Entonces Vas a mirar uno Te lo vas a concentrar Y vamos a ver Si vos podés conocerme A través de esto Como yo los estoy conociendo A ustedes Bien Pero ahora está así Sí, sí Le estaba diciendo La papa No tenés lo que a mí Me entusiasma esto ¿Cómo hacés? Lo agarrás así Vas pasando Si querés abajo Así nadie te espía Vas pasando, pasando Cuando te frenás Donde quieras Abrís Y tomate el tiempo Para leer ahí Lo que va a tener Un personaje Hacelo debajo Eso Tiki, tiki, tiki Parás Abrís Yo miro para allá Acordatelo Tratá de memorizarte Hay un personaje Importante Lo tenés Cerrás el resto ¿Sí? Sí, bien Perfecto Entonces Ahora Vamos a tratar De captar algo Lo vamos a hacer así Que es más Vas a mirar ahí A la cámara Transmitís Rebota y viene ¿Entendés? Bien Entonces Te veo con dudas Pero tenés ¿No? Pero tenés un personaje ¿Sí o no? Sí Bien, perfecto Bueno Esto es bueno Porque no es de estos Que no sé Es conocido O sea, acá en la mesa Lo podrían conocer Si vienes toda gente Pero sí Bien Bien, pero hay algo más De una duda ¿O no? Tiene que ver con una duda Este personaje ¿Sí o no? ¿Puede ser? Con una duda Con algo que es Que puede ser dos cosas A la vez Siento como que te des una frase En tu cabeza ¿Puede ser? Sí ¿Te des una frase? Sí Bien Perfecto No voy a decir nada Pero no Perfecto Imagínate las letras ¿Sí? De ese personaje acá Flotando Y mezcla las letras Andá mezclándolas Que vayan pasando ¿Sí? Que vayan pasando Alrededor de tu cabeza Y quedate solo con una ¿La tenés? ¿Sí? ¿H? No ¿Hay una H que pasó? ¿Sí o no? Sí Ah, bien Perfecto Pero no estabas pensando en la H Por ahí había más una M Que es muy parecida Entonces Voy a tratar de hacer así Mirá Voy a tratar de anotar Ni siquiera voy a tratar Lo voy a hacer directamente Para que todos puedan ver Bien Perfecto A ver No quiero Sacó la Biblia Sacaba cosas Y ahora recitaremos Mirá Vamos Te pido que pongas tu mano acá No me tiras Este venía para el de la semana pasada Que fue un monja y cura Cura por Dios y por la patria Mirá A ver ¿Podría relacionar este personaje Esto con algún dibujo O alguna imagen o no? ¿O es muy... ¿Sí? ¿Con algún dibujo específico? Pensad ¿Sí o no? ¿Sí? A ver No lo vamos a mostrar El sol hacía gestos Muy obvio Pero Hay algo ¿Esto puede ser? Que haya una imagen Parecida a este personaje Que tenga que ver ¿Sí o no? ¿La relacionás? ¿Sí o no? Ah, sí ¿Sí? Sí Bien, perfecto Muy bien, muy bien Ahí está Bien Perfecto Pensaba Tenías una frase Me dijiste A ver Esto es A ver Porque no quiero dar pesta No, no Por eso Ahora voy a ir más directo Si es que sí Decís que sí No te voy a hacer que Como te hace lo mal No, bueno Parecida a la frase No, vos tenés una frase En tu cabeza En relación a este personaje Tiene que ver con esto ¿Sí o no? Sí Sí, perfecto Muy bien Muy bien Después lo mostramos Al final Al final Bien, no me digas nada No me digas nada Perfecto Voy, eh El conejo Pensá la última La última Me autotapo Pensá la última letra La última letra ¿De qué? Del nombre de este personaje La última Y repétitele en tu cabeza Así, a esta velocidad Así, mirá T T T T T ¿Sí o no? La última letra La última Por primera vez Ay, creo que voy a decir por el otro Sí, bueno Pensá en ese otro Ah, porque tenés dos en tu cabeza Bueno, pensá en el otro El de la T ¿Tiene la T o no? Uno tiene la T ¿Sí o no? Uno Bien Ah, perfecto Bien Bueno, el otro no sé Voy a tener que inventarlo Pero vamos con ese de la T ¿Cuál es la letra? ¿Cuál es la letra? ¿Cuál es la palabra esa Que dijiste el otro? ¿Cuál es ese que estás pensando? Sigan fuerte ¿El digo fuerte? Sí El que Este de la T No, el de la T Sí Es Hamlet Pero pará, pará, pará Gracias Porque ahora Como dijeron Viste, Roma lo adelantaste Dijiste ¿Qué pasa si te falla? Y vos estás pensando en otro No me digas nada No me digas nada A ver Ah, porque había un dibujo Mirá, claro Ahí está Sí Y el Kevin está en modo Hay algo rojo Rojo, rojo Hay rojo en esta imagen ¿Sí o no? ¿Tiene que ver con esto? ¿Sí? ¿Sí? Esta era la imagen Que estás pensando No Perfecto No me digas nada Me da miedo Siento No me digas nada Perfecto Arranco todas No me importa Espero que ya esté escrito Perfecto Por primera vez Para Florencia Yo no sé qué pasó Pero tenés otro personaje En tu cabeza Nunca pasó esto De hecho la primera vez ¿Cuál es el personaje Que estás pensando? Fuerte Drácula A la miércoles No, ¿cómo? 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 Esto no está preproducido Gente Se lo tenemos que confesar ¿Cómo lo hizo? Todo el momento Mi cabeza igual de niño Que yo siempre quise saber Cómo funciona Todo está así Si me dijo la H Es porque solo hay en la lista Y uno que tiene H Entonces tiene esto Deduciendo La capacidad deductiva ¿Cómo hizo eso? Intentaron ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo es que ha pasado Este suceso? Él tiene estudiado En nuestra cabeza Claro Él sabe mucho Él sabe mucho Chicos, un aplauso Por favor Gracias Nosotros también estamos llegando Ya al final de este programa Ya estamos en horario Más o menos Y el conejo Y la paloma Y candela Y la moto Un amigo me contestó la historia diciendo Imita muy bien a Pito Paez Uy, ya ¿Te lo piden siempre? ¿Cómo? No, no, no Tampoco me voy a hacer el que No, no Pero se filtró todo Sí, sí A veces Traje los anteojos Ah, ya estaba preparada Ya sé qué persona Tengo mi numerito No, quería taparme con algo Como para crear la ficción Cerramos los ojos Cerramos los ojos Cualquier cosa Del saco No, está bien, está bien Ahí está Ahí va, ahí va Ahí se transforma Me encantó Ahí va ¿Qué le tengo que hacer acá? Esperá, ¿necesitas que te enfoquemos? Sí, sí, sí Ah, bien, bien Es todo, es todo Es un spoiler también De media por media Ahí va Bien Podés hacer la pregunta Que vos quieras Negrito Porque Dar Es dar Nena Muchas gracias Chimichurri, ¿no? Precioso Chimichurri Inmenso Streaming Gaucho Desde abajo Todo Mucho empuje para adelante Me encantan estos proyectos Que vienen desde abajo Todo para arriba Fito ¿Qué desayunaste hoy, Fito? Hoy No desayuné Lamentablemente Debo reconocerlo Uno pasa noches Digamos Eternas De alguna manera Con mis amigos Tocando el piano Viviendo Como hay que vivir la vida, ¿verdad? Así que hoy Lamentablemente no pude Pero ya pronto desayunaré Muchas gracias Te buraste Gracias por venir De verdad Gracias Muchas gracias Son nuestro primer invitado Me encanta Iniciar Nicolás Gentile Damas y Caballeros Arroba Gentile Ilusionista También Teníamos por ahí Ahí lo tenemos Lo pueden ir siguiendo Y también ¿Dónde te pueden ir a ver Ahora en el cortísimo plazo? Sí Esta semana La otra no Y después el resto sí Otelo Hoy miércoles 22.15 horas En Teatro Metropolitan Y medida por medida En el Teatro Politeama Jueves 20 horas Viernes Y sábados 22 horas Hermoso Aprovecho que estamos ya hablando de teatro Hay una campaña que dura todo octubre Que se llama Vení al Teatro Todos los martes de 13 a 19 En frente del Oberisco en Diagonal Norte Tienen entradas entre un 60 y un 90% de descuento Para ir al teatro esa misma semana Así que Exactamente Recomendé Perdón Sí, por favor Dejo Aprovecho Esto es Shakespeare Chame Arroba Shakespeare Ya que es peare Para que se entienda Chame También Hay promos para Verotelo Al ser teatro comercial Digamos Obviamente las entradas son un poco más elevadas Y hay descuentos para todo Para que puedan acceder como estamos diciendo ahora Me encanta Excelente Bueno chicos Ha sido un hermoso programa Ha sido un hermoso programa Increíble Gracias Nico Gracias De verdad Muchas gracias Florencia Sí, mal mal Choque, choque imaginario El igual cuesta Florencia Bertino En la producción de este bellísimo programa También muchísimas gracias a Nico Por venirse acá Flor Nada Éxitos con La Nueva Vida en tu casa Después nos contás más La semana que viene nos mostrás todo Me encanta eso Me lo quiero llevar a mi camino No, no Queremos Queremos las Quiero ver los dibujos Antes de irnos A ver Vamos a hacer un recap A uno solo La sangre ¡Ay! Drácula Drácula No, muy capo Es que también dice dibujo de pequeño Y lo dije Cero no ser Cero no ser Porque la frase le digo a la gente ¿Le puedo decir lo que era? Sí, por supuesto Estaba Drácula tachado Hamlet Y entre paréntesis Cero no ser Mirá la imagen Que se armó Está bueno Es lo que cada uno construye en su cerebro Hermoso Y lo expusimos Hermoso Bueno Será hasta la próxima semana Hasta el miércoles que viene ¿A qué hora? ¡Chau! 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 ¡Me mandan los chicos de Chimichurri! ¡Me mandan! Próximo miércoles de 10 a 11 y media Por este mismo canal Gracias por estar Los queremos ¡Mismas horas! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Chimichurri! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau!